Hola banda, ¿cómo estamos? Me da muchísimo gusto saludarlo, aquí estoy con mi buen Toñito Vázquez. Toñito ya tiene mucho tiempo trabajando con nosotros, él se asoció hace mucho tiempo con Marcelo Yaguna, ha aprendido cosas increíbles, a veces me sorprende, tenía cara de no, pero sí, es increíble, carlón. Y bueno, estamos haciendo un equipo de 100 personas, de 100 vendedores, estamos vendiendo el récord Guinness de Caminata Sobre el Fuego, X-Five 2023. Vas a tener un ingreso de un sueldo semanal, sí, es un sueldo base, un sueldo base semanal, vas a tener unas comisiones, increíbles comisiones, pero lo mejor de todo es que vas a poder participar en el evento como staff, vas a poder participar con el evento como staff, vas a poder participar en el récord Guinness de Caminata Sobre el Fuego y vas a participar en el X-Five. X-Five es el evento más poderoso del año, es el evento más poderoso que hay los mejores entrenadores de toda Latinoamérica, están juntos por primera vez caminando todos juntos por el fuego. Si tú quieres saber cómo hacerle, bueno, comunícate a este video para ver un link aquí abajo, Toñito va a ser tu líder, Toño ya tenemos un equipo de 40, ¿no? Así es, todavía tenemos 40 personas, queremos ser 100, 100 vendedores, nosotros le decimos leones de ventas y pues bueno, les estamos ofreciendo trabajo en casa, también les ofrecemos sueldo base, comisiones y bueno, nos vamos a estar capacitando para que ustedes puedan desarrollar este proceso exitosamente. Pero va a estar de la A a la Z. Toño les hizo algo increíble, les hizo exactamente cómo va a funcionar la venta, todo el de la A a la Z, la forma de poder venderlos en la mente. Y recuerden esto, México cambia cuando cambia la mentalidad de las personas. Si tú estás viendo este video y vas a tomar ese cambio, vas a ayudar a poner ese granito de arena en México para que empiece a haber cambios, para tener todos una mejor economía, para que todo empiece a funcionar mejor. Entonces, que Dios les bendiga y ¿qué decirle al contenido? Sí, si vas por el momento, que apliquen aquí abajo y que se conviertan en un superleón de ventas. Los esperamos.